Timo de mi bala, dos tiras de ala, con ya el cabana Timo de mi bala, dos tiras de ala, con ya el cabana Timo de mi bala, dos tiras de ala, con ya el cabana Timo de mi bala, dos tiras de ala, con ya el cabana Timo de mi bala, dos tiras de ala, con ya el cabana Timo de mi bala, dos tiras de ala, con ya el cabana Timo de mi bala, dos tiras de ala, con ya el cabana Timo de mi bala, dos tiras de ala Timo de mi bala, dos tiras de ala, con ya el cabana Timo de mi bala, dos tiras de ala, con ya el cabana Timo de mi bala, dos tiras de ala, con ya el cabana Timo de mi bala, dos tiras de ala, con ya el cabana Timo de mi bala, dos tiras de ala, con ya el cabana Timo de mi bala, dos tiras de ala, con ya el cabana Timo de mi bala, dos tiras de ala, con ya el cabana Timo de mi bala, dos tiras de ala, con ya el cabana Timo de mi bala, dos tiras de ala, con ya el cabana Timo de mi bala, dos tiras de ala, con ya el cabana Timo de mi bala, dos tiras de ala, con ya el cabana Timo de mi bala, dos tiras de ala, con ya el cabana Timo de mi bala, dos tiras de ala, con ya el cabana